Bienvenidos a un especial sobre los 70 años del Grupo Arcor, una de las empresas más importantes de nuestro país y nuestra cultura. Orgullo de todos los argentinos. Hoy conoceremos su recorrido de alcance mundial, haciendo foco en la historia de su comunicación. Veamos cómo empezó todo. Arcor nació de este sueño de un grupo de amigos. Esto nació en Arroyito. Entonces siempre hablamos de que Arcor y Arroyito son indisolubles, porque creció Arroyito junto con Arcor y Arcor junto con Arroyito. En toda esa primera etapa, el pueblo participó del crecimiento y el desarrollo de Arcor. La historia de Arcor fue quizás diferente a la de muchas otras compañías. ¿Por qué? Porque nació en el interior, en este pueblo, y fue creciendo a nivel federal hasta llegar a Buenos Aires, que era de alguna forma el lugar donde competían las grandes marcas, tanto nacionales como multinacionales. Y en este crecimiento, si algo se destaca de Arcor, es el conocimiento de los puntos de venta, de los clientes, de la calle. Y de alguna forma es un símbolo de cómo es Arcor. Arcor es una empresa que fue desarrollando marcas, desarrollando la marca institucional y todos los productos, y las marcas de productos y llegó al mundo, pero no perdió nunca esa cercanía con el quiosquero, el almacenero, con los distintos puntos de venta, y con la calle y con la gente. Nuestras miradas dicen mucho de nosotros. Dicen alegría, dicen orgullo, dicen pasión. ¿Pero saben qué había en la mirada de Arcor hace 70 años? Había un sueño. Uno con inmensas ganas de llegar lejos y de convertir una pequeña fábrica en una gran empresa capaz de atravesar fronteras y llegar a todo el mundo con alimentos de calidad. Hoy, esa mirada que nos trajo hasta acá nos impulsa a seguir construyendo el futuro que soñamos. Un futuro juntos, en el que todas las personas podamos vivir mejor. Porque estuvimos, estamos, y vamos a estar siempre mirando al futuro. Arcor. 70 años mirando al futuro. La publicidad, obviamente, que como la conocemos hoy, es de los últimos 30, 40 años para los inicios de Arcor, nosotros decimos que, ¿qué fue lo primero que fue publicidad? Fue el diseño de la lata de aceite, que un fotógrafo muy reconocido en Córdoba tomó la foto y ese se transformó como en, bueno, un producto y un packaging que vende. Los almanaques que se hacían en los primeros años de Arcor, donde se mostraban los productos y después los almanaques se distribuían. Y después siempre se cuenta la anécdota de Holanda, que fue el primer producto que tuvo un concurso en radio donde quienes ganaban el sorteo o ganaban el concurso viajaban a Holanda. Y esa fue como la primera campaña identificada dentro de los productos Arcor. Arcor es una empresa que tiene mucho, mucho recorrido. Nosotros tenemos siempre el símbolo en el museo de Arroyito de una valija, de una valija que es la valijita que usaban los comerciantes cuando empezaron a recorrer a pueblo con los productos de Arcor. Hace 70 años empezaba nuestro viaje con una valija, donde llevábamos nuestros productos y el sueño de convertir una pequeña fábrica de caramelos en una gran empresa, capaz de atravesar fronteras para brindar alimentos de calidad a todo el mundo. Nuestros pioneros salieron a recorrer las rutas del país, visitando cada pueblo, cada ciudad, cada provincia, con la esperanza de que el camino fuese aún más largo. Esa valija fue viajando por todo el país para ofrecer solo una muestra de todo lo que éramos. En estas 7 décadas de historia, el sueño se hizo realidad. Gracias al espíritu emprendedor, la pasión y el compromiso que heredamos de nuestros fundadores, esa misma valija hoy viaja a más de 100 países. Y esa pequeña fábrica se convirtió en el primer productor mundial de caramelos y en la principal empresa de alimentos de Argentina que más mercados ha abierto en el mundo. Y esto nos llena de orgullo. Desde siempre miramos al futuro sin olvidar nuestros orígenes. Por eso, hoy, en nuestro 70 aniversario, homenajeamos nuestra historia, celebramos nuestro presente y proyectamos el futuro que construiremos juntos. Gracias a ustedes, este viaje continúa. La dedicación de los vendedores con su valija pronto marcó una forma de trabajo, la cercanía. Hoy, la cercanía y la presencia en todos los puntos de venta siguen siendo valores fundamentales del modo en que Arcor piensa el marketing y la comunicación. La vinculación y la cercanía están en el ADN del grupo para encarar cualquier iniciativa que tengamos. ¿Y vinculación y cercanía con quién? Con todo. La vinculación y la cercanía con el consumidor, con los canales, con las fábricas, con los proveedores. De esta manera, llegamos a la comunicación y la forma de llegar y comunicar nuestras marcas al consumidor, nosotros hacemos una diferencia que es muy gráfica y nos sirve mucho para hacernos entender. Y diferenciamos entre lo que puede ser la artillería o la aviación. La artillería, como sabemos, va por tierra y la aviación va por aire. Entonces, ahí ya estamos mostrando de qué estamos hablando. La artillería es todo lo que hace nuestro ejército vendedor, nuestra fuerza de venta, nuestros distribuidores oficiales en toda la región, trabajando los puntos de venta, logrando la cobertura horizontal, trabajando con profundidad vertical nuestro mix de productos, desarrollando los puntos de venta, haciendo acciones comerciales, generando bonificaciones, condiciones, etc. y con una relación precio-calidad muy fina, muy buena, que permite que nuestros productos estén cerca del consumidor y estén al alcance de todos. De esa forma, la aviación, que es todo lo que va por aire, y qué va por aire? Justamente la comunicación masiva. La televisión, hoy las redes, etc. Todo lo que, de alguna manera gráfica, decimos que va por aire, que no va por tierra, es otra forma de llevar las marcas al consumidor, ya no al alcance de sus manos, sino a sus cabezas, para que las puedan elegir en el punto de venta. 70 años de historia que también son un documento de la historia de los medios, desde los avisos en revistas hasta la interacción en las redes sociales, pasando por la radio y la televisión en los hogares argentinos. Todo comenzó allá por los años 60, a principios de los 60, con las primeras comunicaciones masivas en medios gráficos, concretamente en revistas. Luego, ya en los años 70, empezamos a invertir también en medios radiales, específicamente en el fútbol y en el segmento pastillas. Las legendarias pastillas Charms, que hoy ya no están entre nosotros, pero un legado que después supo heredar Mento Plus, haciendo comunicación radial, especialmente en fútbol. Bueno, como mencioné, ya en los 80 fue la explosión de la comunicación masiva con TV abierta a partir del lanzamiento de Bonobon y después de Bonobon con otras marcas del grupo, ya invirtiendo masivamente en televisión abierta. Con el desarrollo intensivo del cable, de la televisión por cable, participamos mucho de ese medio que nos permitió federalizar mucho la inversión y la llegada de nuestras marcas al consumidor. En esa década, a mediados de los 90, se lanzó Topline, que capitalizó mucho la proporción de inversión en cables, la comunicación, las activaciones, que permitieron rápidamente llegar a todo el país. Por ahí es romántica, por ahí es fea, por ahí te cuelga, por ahí es complicada, por ahí se anima, por ahí están los padres, por ahí te engaña, por ahí funciona, por ahí no, por ahí... No lleves preguntas. Topline. Llevalo imprescindible. Aparece el humo negro y yo ya ahí no entendí más nada. Es confuso, muy confuso. Vení. Che, un aplauso para Horacio que se remola asado. Muchas gracias, muchas gracias. Si dividamos, igual son 38 por recito. Es un número. Eh, segundito, estoy acá con un llamado. Yo tengo 100, habría que conseguir cambio, ahora es un problema. Paga mamichos, después te lo devuelvo en cuotas. ¿Qué cuota? ¿Qué estás diciendo? Dejen, pago yo, olvídense, ya fue. No todos los ratones son iguales, por eso para cada uno hay un Koffler. Chocolates Koffler, disfrutá el tuyo. Ya con la llegada del siglo XXI, prácticamente coincide con la llegada de Internet o con la explosión, o con el, no explosión, el desarrollo de Internet como medio de comunicación que nosotros capitalizamos o utilizamos mucho en marcas como, por ejemplo, Águila, que empezaron a interactuar en términos de repostería, una comunicación que se empezó a dar de una manera diferente. Diez años después ya empieza a jugar el partido en el campo de las redes, en las redes sociales y los influencers, donde ya Águila, que venía haciendo el desarrollo en Internet, lo capitaliza como también Campagnola en términos de recetas, por supuesto la marca Arcor como marca institucional, Bonobón como la marca más representativa, entonces ya empiezan a tener un peso importante las redes. En un principio el target de nuestras comunicaciones y la comunicación en general tenía un target bastante general, familiar, le apuntaba a la mesa familiar en el momento que la familia se reunía junta a ver televisión, por ejemplo, y la comunicación trataba de abarcar a todo ese grupo. Con el tiempo esto se fue especificando, hoy la mayoría de la comunicación tiene un target más joven, ya sea porque es un target muy importante o porque los productos más adultos tienen un aspiracional de juventud, pero se va ramificando y especificando más cada vez los targets, no solo en términos de edades, sino también de necesidades y de búsquedas de consumo en cuanto a tendencias o niveles de satisfacción que busca cada uno de los grupos. ¡Gracias! 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 A los chocolates y las golosinas que más te gustan, Arcor las convirtió en helados, ¿no es mágico? Estamos repasando la historia de la comunicación de Arcor. Cuando continuemos, vamos a charlar sobre sus principales marcas. Marcas que, desde Arroyito, llegaron al mundo entero. ¡Ya volvemos!